El Cine de Terror presenta... Acabo de encontrar otro campamento y hay sangre por todos lados. Tenemos que irnos. Existen dos opciones para salir vivo. ¿Se busca? ¿Se considera extremadamente peligroso y armado? ¡Largémonos de aquí! Una, lograr escapar. O dos, que el arma no funcione. Tal vez no era su momento. Estás en lo correcto. ¡No, espera! Rastro de Sangre, miércoles 8. Toma el arma. No resistió porque no pensó que sería asesinado. El Cine de Terror por Borde.